Hola Buena Ay, ¿qué haces, Nel? Sí, ¿qué onda? Sos un mono Sí, guacho, hablo mono Hablo mono Y como los gorilas Les presento a Mica Santa Rosa Abo vivo, chicos Estoy en Twitch, en TikTok, Mica Santa Síganme Nos vamos a reír un rato Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Así Primera experiencia en TOS Pero primera 100% real Listo No, esto es genial, chicos Sí, sí, sí Con mucho cuidado Muy bueno Listo Uh, se puso violento esto Bueno, vamos Este es el segundo nivel, te juro Antes estaba practicando unos más Acá también puedes saltar, ¿ves? ¿Ves? No, ¿cómo saltás? ¡No, Nel! ¡No! ¿A quién le gritaba? No No ¿Cómo saltás? Te agarrás Y lo soltás el botón como si lanzaras algo hacia abajo ¿Entendés? Soltás el botón de adentro Ahí está Muy bien Viste, bien salta pero al límite fue Llegaste justito La balada Sí, sí, al límite de la muerte Total Muy bueno Vale, vale Vale, que ahora me agarró ¡No, Nel! ¡No, Nel! ¡No, Nel! ¡No, Nel! ¡No, Nel! ¡No, Nel! ¡No, Nel reviví! Hacé un salto de una hasta acá, dale Vos podés ¡No! 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 Casi, casi, casi No lo agarraste nada más Pero estuviste ahí, boludo Ya está Ya lo tenés Estuve ahí Pará, pará Pará, pará Que estoy tomando un impulso, eh Va ¡No, Nel! ¡No, Nel! Vale, vale Yo voy, yo voy, eh Ahí va Mica ¡No, Nel! Pará, pará Yo lo voy a lograr, eh Ahí va Por el poder ¡No! ¡No! Voy a ir despacito Voy despacito Voy despacito Y acá me voy a tirar Va No, de acá ¿De ahí? Dale No ¡Bien! ¡Ahora que lo voy a ganar! Lucas se vio a una persona Con tanta precaución en un juego Pero lo logra, lo logra Te comía ¡Té! Listo, muy bien, muy bien ¿Vamos al siguiente? ¡Oh! Hoy acá me obligan a saltar No, por la pared blanca se puede escalar Así que podés ir agarrando Ah Podés ir haciendo así Exactamente Pero yo quiero Ir y ¡Faltar! ¡Uh! ¿Dónde estás? ¡Alí! ¡Alí! Vamos Vamos Venga Arriba ¡No, no! Sí, sí, sí You can do it Sí Sí ¿Cómo haces paso y tan rápido vos? Y hago así con las manos Mira Sube, sube, sube Es un éxito Es un éxito ¡No! ¿Cómo te? Pero ¿Saltó el botón? No sé cómo me caí Saltó el botón Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Es esta Sí Es esta Sí Te lo juro que es esta Música épica La siento Música épica Sí, sí, sí Sí Sí, sí ¡Matarás! 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 Te podés colgar debajo también ¿Viste, no? Te agarrás y te mandás abajo Así ¡Sí! ¡Ah! Mirá El tubo este De estar arriba del tubo Podés estar abajo Así No, el azul no podés ¡Matarás! 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 Es muy importante Hacer ejercicio Sí, sí ¡Matarás! Se re murió Y aparte Pegó un grito De muerte total ¿No? ¡Pará! ¿A dónde salto? ¡Hasta donde llegues! ¡Eso! ¿Viste? ¿Viste? ¡Eso es el elegido! ¡Eso es el elegido! ¡Eso es el elegido! ¡Te juro que! Sí, sí, sí ¡Tengo miedo! ¡Eso es! ¡Vamos los pibes! ¡Vamos! ¡Vamos los pibes! ¡No! ¿Del árbol te podés agarrar? Sí Sí, del árbol De las ramas Y de todo lo blanco Y de lo verde ¡Ah! Excepto de lo azul ¿De lo azul casi El tipo de hielo o no? Ok, ok ¡Uy! Me caí otra vez Como un moludo ¡Eso! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, bien, bien, bien Mica, bien, bien Vamos, vamos ¡Estás en el camino De cerca de mejor! Vamos, vamos, vamos ¿Hacemos el salto de fe? ¡Dude! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, ahora Que tengas fendido, pues! Confío en tu fe, Ana Ahí está Yo tengo fe Que voy a llegar Sí ¡No! La fe no fue suficiente Es el momento De hacerse mona ¡Noooo! A ver Hacés Enseñame Pac, pac, pac Y listo Ah, pero se ve re fácil Y bueno Solamente hay que Pac, pac, pac De acá Y acá Y hacés Pac, pac, pac ¡No! Ni agarrarte Pará, pará Es pac Porque me faltó El pac, pac Me parece Pac, pac Y pac Ahí está Muy bien ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Era el pac! ¡Era el pac! Y yo soy Alta mona ¡Sí! ¡Sí! ¿Lo logró? ¿Cómo está? Ah, no, 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 no ¡Ah, sí! Tocaste el botón Y lo reiniciaste Muy bien, boluda ¿Y podés hacerle un salto? ¿Te animás a probar De un salto? ¿De ahí? Ah, sí Agarrás ahí Sí, obvio A ver Listo ¿Viste? Ya está Soy toda una mona ahora ¡Oh, mi Dios! ¡Bravo! Listo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Vamos que yo puedo Vamos Vamos Uno Dos Tres ¡No! Ahí voy Modo violenta ¡Tum! Llega, llega Llega, llega Llego Listo Mirá como te lo hago De un salto Esto, mirá A ver, a ver Tú puedes, Nel ¡Vamos! Listo Casi me caigo Y me paso, boluda Te digo Casi Estuviste a esto Acá voy a morir Veinte veces A ver Igual en esto azul Se puede subir Por lo menos ¿Oíste o subís? ¿A qué te quedás ahí? ¡Oh, oh, oh! ¡No! Voy con toda mi fe ¡Ay, sí! ¡Mi fe funcionó! Sí, sí, sí Funcionó, funcionó Vamos, vamos Vamos Ahí va, amiga ¡Amica! 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 ¡El salto de fe! ¡Puedes hacerlo, chica! ¡Para, para! ¡Sí! ¡Noooo! 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 Yo puedo Yo puedo Yo puedo Vamos La esperamos La esperamos Acá en el botón Ahí viene, ahí va Vamos, vamos, vamos Se puede Viene, viene, viene Tú puedes, monito Viene, viene, viene Tú puedes, mona Vamos, Mica ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¿Se pueden romper las flores? ¿Por qué? Rompió las flores ¿Cómo? La fui a ver y se rompió ¡Ay, es verdad! Se hizo petalitos Vamos, vamos Vamos, vamos Ese pajarito Me lo voy a comer En un buen momento ¡Uy! ¡Sí! Lo repasábamos Easy peasy Sí Easy peasy Este es muy fácil ¡Uuuh! ¡Chau, Nel! Termino acá, me voy ¡Chau! Yo creo Vos podés, joder ¿Sabes qué? Vamos, está fácil Yo puedo, ¿no? Yo puedo ¡Yo puedo! ¡Uh! ¡Bien! ¡Bien! Ahí voy ¡Uh! Casi me caigo ¡No! ¡Oh! ¡Yo también! ¿Sabes qué? Te miré un segundo Para ver si te caías O llegabas Sí Y fallé ¡Pajarito! ¡Uh! ¡Uh! Hicimos high five En el aire Por favor, chicas Síganme en todas las redes Mica Santa Mica Santa En Instagram Mica Puso Santa Rosa Sí, sí Sube contenido todos los días Por favor, síganme Acá hay que dar El salto de la fe Sí Acá estamos Acá estamos La fe sirvió Muchachos Siempre hay que tener fe ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Casi le erro ¿Verdad? Vamos, Mica You can do it Tidididin Tintin 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 Listo Es re divertido Aparte, ¿te imaginás? O sea, tipo un grupito Todos jugando acá Competencia A ver quién llega primero Se puede jugar hasta cuatro Está muy bueno Hasta cuatro personas Me encanta Para Oculus Quest Oculus Quest 2, 3 Pro Y PC Y PC Y no sé si está en PlayStation Vamos No sé, pero está muy bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está Ahí está Ahí está Como cuando íbamos Al... ¿Cómo se llama? A la plaza A la plaza A la plaza Viste que tenías Las barras Sí, a la plaza Sí, a la plaza Sí, las barras esas de pasar Exactamente Como en la plaza Esta es una plaza para grandes Sí, 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 sí PING Vos entro de los monos ¿Qué monos sos? ¿Tienes monotití? ¿Moraña? Estoy un chimpancé Estoy un chimpancé Un chimpancé también Sí, sí Yo soy chimpancé Ahí está Yo sería un mono aullador Aullador No No aullaste cuando te caíste Ahora entendiste por lo de aullador Sí, sí Ahí está No Chicos 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 Ayúdenme, viste Como si me pudieran ayudar, viste Vamos, vamos Vamos, bando Vamos Me siento Me siento que estoy en mi pick Vamos, vamos Vamos Estoy en mi pick Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí No Te puedo creer, boludo Venías muy bien, ¿eh? No, te la puedo creer El salto, che Sí, sí, sí Uh Ahí va Ahí va Ahí va Ahí vamos Y como pasamos en la placita, viste Sí, por abajo, ahí está Llego atrás tuyo, ¿eh? Ah, pensé que salía a jolcar en el vacío Listo No, viste, te tiraba, viste Ay, no llego Ay, no llego Ay, es que no llego Ay, que no llego Alguien me hace, yo no llego Llegué, llegué Yo pude, yo pude Yo puedo Pudieron los pibes de los Andes Y también pudo Mika Cuanto a esto Olvídate La peor comparativa La peor comparativa Dame otra pierna de copilato La peor Oh, qué deliciosa ¿Alguien tiene salsa barbecue? Arre Listo Dios mío Vamos 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 Arre Excelente Excelente Muy buen juego Muy buen juego Está bueno, ¿no? Excelente, me encantó Es la primera vez que lo jugás Es la primera vez que lo juego La verdad estoy alucinado Yo lo había jugado para que ustedes sepan Un CLS Juani Que es el odio de ella Que también es un streamer ¿Qué es esto, boludo? Pará, pará, pará Carajo Una gana de tirar el magacito tengo No, ahí No ¿Qué es lo que es esto, rojo? Un láser Me imagino que te debe matar Uh, y eso me disparó Aguantada, boludo No sé qué es eso que dispara Uy, boludo No No, esto es imposible, boludo Pará, que tiene que pasar Te tenés que curir hasta de los cositos que vuelan Están súper complicados Mirá lo que es esto No, qué bueno que está esto Qué lindo día para morir Uh, boludo, mirá ahí Esto es demasiado No, me mató el láser No, me cortó el láser Me cortó el láser Ah, y les tengo una noticia increíble En diez días más o menos voy a tener el Oculus Quest 3 Así que si viene contenido, chicos Vamos Aplausos, aplausos Mika, gracias por el video No, gracias a vos por invitarme en el son